¿Tienes una idea de negocio y no sabes cómo iniciarla? En la siguiente nota te daremos algunos consejos para que concretes tu empresa y por supuesto sea exitosa. Así que no te despegues del televisor y toma nota. Y ya está con nosotros Verónica Lui, quien es la Directora Regional de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno Regional de Piura. Bienvenida al programa. Bienvenido. Bueno, el día de hoy queremos averiguar muchas cosas acerca de cómo ser grandes emprendedores y primero quisiéramos conocer cuándo de repente tenemos una idea y no podemos concretarla, cuál es esa orientación que nos ofrecen. Nosotros dentro del servicio que brindamos en el Centro de Empleo a través del consultor y asesoramiento de búsqueda de empleo, promocionamos el tema del emprendimiento a los jóvenes para irles inculcando qué es una posibilidad de cómo promover el autoempleo. Que no solamente es una opción el estar buscando trabajo, sino que también pueden emprender un negocio o continuar o mejorar un negocio familiar que ya tienen. Pero además también tenemos dos servicios, que es un servicio de orientación al emprendimiento que se hace a través de la página que tenemos nosotros del SIGUE. Ahí se le da una información georreferencial de qué posibilidades o qué otros negocios existen en esa zona, el tamaño, cuántas personas existen y toda una información que le pueda ayudar a él a mejorar su idea de negocio y para que tenga más seguridad de poder avanzar. Otro servicio que tenemos es el servicio de capacitación al emprendimiento que lo damos a través del programa nacional Jóvenes Productivos. Ahí, por ejemplo, se les capacita cuatro meses. Dentro de esta capacitación se hace la capacitación en la idea de negocio, en cómo armar su plan de negocio, en cuáles son los pasos que tienen que seguir y sobre todo armar su plan de negocio. De luego de que ya tienen esta idea concretada, ¿cuáles son esos pasos a seguir? Entre ellos sería la formalización de su empresa. Claro, así es. Tenemos un gran problema nacional que es la informalidad, que es más del 80% de las empresas no informales. Hay una formalización municipal, hay una formalización sectorial, hay una formalización empresarial, hay la formalización tributaria a través de la SUNAT y hay la formalización laboral, donde nosotros intervenimos y son sobre todos los derechos o todos los cumplimientos que tiene que realizar el empleador con sus trabajadores. Y que son muchos los beneficios que reciben los emprendedores cuando formalizan su empresa. Hay una idea bastante equivocada de que si tú te formalizas más vas a tener egresos que ingresos porque tienes que pagar tributos, porque tienes que pagar impuestos, pero no es así. En realidad tienes muchas más oportunidades, tienes muchas más opciones. Por ejemplo, en el tema de los microempresarios, si tú te formalizas, si tú te registras en el RENIPE, que es el registro del RENIPE, ahí pueden ellos tener algún beneficio, incluso si es que en algún momento un inspector les puede hacer una inspección, la multa para microempresas es mucho más pequeña que si no estuvieras debidamente formalizado. Aparte que tienen acceso al crédito y tienes otros beneficios más. ¿A qué instancias deben acudir estos emprendedores cuando ya inician lo que es la formalización de su empresa? Ya, en la primera instancia sería bueno que ellos primero vengan a la dirección de trabajo, se informen cómo hacer su plan de negocios, cómo emprender una idea de negocios, cómo pueden hacer el tema de la formalización. Y luego ya tienen que ir al notario, tienen que ir a registros públicos, tienen que ir a la SUNAT, tienen que ir a la municipalidad, sacar sus licencias de funcionamiento. Son muchos los jóvenes emprendedores que buscan este tipo de información. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para que ellos puedan lograr algo bien exitoso? En realidad la recomendación y tras la experiencia que hemos tenido, es que en realidad los jóvenes tienen que estar muy decididos realmente de que deben emprender un negocio. Porque a veces los jóvenes por su misma juventud, su misma inmadurez, de que están consolidando su personalidad, a veces desaprovechan una gran oportunidad y no son sostenibles en sus ideas de negocio. Entonces lo que se les recomienda es que ellos tienen que estar muy seguros de la idea de negocio que quieren emprender, es premonirse de toda la información que en este caso nosotros les podemos brindar y acceder a todas las capacitaciones. Este año se ha pedido el programa nacional que está dentro del Centro de Empleo, dentro de nuestra dirección regional, ha pedido financiamiento para hacer más capacitaciones en emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado bastante con respecto a ese apoyo que deben recibir los emprendedores. Como pudieron escuchar, concretar la idea será clave para que su negocio sea exitoso. Y ahora le invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.